A un atleta, comentarista deportivo, y aparte, el que tiene más harina que todos nosotros juntos. Con ustedes, un aplauso muy fuerte para un amigo, Eric Lonis, en Sin Peladas en la Lengua. Grande, Javi. Grande, estará bien. Buenas noches. ¿Estás bien? ¿Qué volumen? 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 Se fue la luz. Esa de fútbol, ¿verdad? Esas arbollitas. Madre, se la sirve. Digamos que se la pasamos, madre. Ya. Ya para esta hora de la noche. Estamos intentándolo. Ya lo que suena está bien, madre. Estamos intentándolo. Madre, este, siempre que... Y veo ahí a cuadro, yo solo traigo invitados altos, madre. El único enano que vino fue Leonardo Garnier, pero el resto... No, pero igual que yo. O sea, igual de bajito. Pero el resto de todo el mundo es alto, mamá. Aquí todo el mundo viene. Nancy Doble es más grande. El presidente Solís es más grande. Carlos Alvarado no vino. Te afectó eso bastante desde que me llamaste. Señoras, un aplauso, por favor. Y señores, Eric Lonis, bienvenido. Y si, no te asustes, no te asustes. No es café. No es café. En todos los late shows del mundo es igual. Café nunca hay. Ah, ok. Pero si quieres hacer el efecto de... Ustedes saben por qué no... No, no. Yo no me jengueo. Yo no atajo en las mejengues. Precisamente por lo que pasó ahora, que él contó que me hizo un gol. Hace... Es más, yo no me acuerdo si fue gol o no. Ajá. Pero yo no atajo porque yo voy a mejenguear y me invitan a atajar y voy a los pueblos y eso. Al principio yo ya no tenía mucha experiencia. Y empezaba el partido y los madres me mataban de media cancha porque querían hacerme goles. Entonces ya en los primeros dos partidos jugaba. Ya después jugaba el campo. No, pero yo sí me acuerdo perfectamente. No, si fue gol, sí. Ganamos 10 a 1. Si les metimos como... No, la mejenga quedó 4 a... No, nos fuimos a penales. No, hombre, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Prometo públicamente traer el video aquí a Sin Peladas en la ley. Es mi gloria deportiva. Yo a mis hijos, mi hijo ahora, tengo un hijo de 8 años, está mejengueando mucho. Y yo le he dicho a él, yo he jugado con gente que ha jugado a mundiales. Y me dijo, ¿en serio? ¿Usted jugó en un mundial? Y yo, no, 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 tampoco, tampoco. En una cancha de fútbol playa, en un frío... Bueno. Don Miguel, bienvenido, madre, que he dicho que estés acá con miedo, ¿verdad? Todo el mundo viene con miedo a este programa. No, 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 realmente no. O sea, no tengo miedo porque ya tuvimos este programa en el... Nosotros nos tocó viajar a Brasil juntos, Peladas y yo, aquí. Íbamos para Ecuador, no sé qué, una de las escalas. Y no paro de hablar. O sea, empezó hoy. Al principio muy tuanis, digamos, al principio de Aituanis, Peladas. Yo admiro a la gente que cuenta chistes y que hace stand-up y todas esas cosas. Ajá, sí, sí, porque... Ya, y muy tuanis, Peladas. Madre, ¿qué tuanis? Me tocó con Peladas. Le digo al chunche, iba el chunche. Y dices, ah, bueno, madre. Yo ya me conocía y cambió de tiempo. Sí, sí, sí. Entonces... Cuando yo le dije, madre, Peladas va a la parmiel. Madre, hizo una cara como... El chunche hizo una cara como así, como la que te tocó. Y cuando salimos de Aituanis, sale el vuelo y empieza a hablar. Ay, que Aituanis, ¿verdad? Sí, madre, pura vida. Ya cuando íbamos, como por Colombia, ya yo me hice el bruleado. No, hombre, no deja de hablar, no deja de hablar, no deja de hablar. Entonces... Entonces, no me puedo sentir nervioso. Esto es uno de los momentos donde uno dice, es cierto. Tengo que decir que es uno de los viajes que más he disfrutado. Yo me pongo muy nervioso cuando tengo que viajar. Yo lo disfruté un montón, me pelaron los demás. Los otros doscientos que iban de Lonis para atrás me pelaron. No, pero sí, tuve una oportunidad de compartir. No, no, me contaste. O sea, fue una... No, ya. Sí me hice el dormir un toque, pero... Pero sí me contó la historia. Un toque hora y media, madre. Yo no ni la comía, me decía, no, ya comí, ya comí. Madre, me fui en ese viaje. Yo me acuerdo que el que sí se despertó como cuatro horas después fue Maynor Solano, que se levantó y su frase fue, ¿Usted sigue hablando, madre? Salud, Maynor. May, don Erick Lonis, este, nacido en Turrialba, capitán de la selección, jugador emblemático de Zapriza. Además, en una final en el Chinamo, frente a Gustavo Peláez, gol rajado. Parte de lo que leí en Wikipedia de... 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 De tu... Pero además ahora, porque la gente conoce mucho a el Capi, a toda la figura deportiva. Pero ahora con nuevas facetas. Competidor de Ironman. Madre, dueño de... ¿La mitad de Alajuela es? No, no, no. ¿Cómo es la cosa? No, 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 es en Pudas de Alajuela. ¿Todo Pudas de Alajuela? No, no, no. Ahí está, todo Pudas de Alajuela. Este... Y tiene fincas solo en seis de las siete provincias. Ah, mira, qué buenas fotos. ¿Dónde conseguiste esas fotos? Para que vea, mae. Yo tengo agentes infiltrados. No, pero se dan toque, mae. Porque... Y tengo una... Usted contó hace poquito... Porque yo ando mal de Silvines, mae. Usted en la... Usted... Ah, sí, eso. El Limón, esa es mi tata. Mis hermanillos. Y allá se le alcanza a ver lo prominente que era allá. Eh... Sí, mis primos. Sí. Es así entendido. Es el finca de mi abuelo. Véalo, véalo, véalo. Mae. Sí, yo jugaba baloncesta. ¿Cuántas veces repitieron esa toma para que saliera así? No, hombre. No es... Vean, si no tengo pinta basquetbolista y... Eso es puro... Mae, eso es pura edición. No, no, no. No hay edición ahí. Ahí no hay edición. Mae, ¿por qué con la panta en la doña? No, no. Devuelvan la toma. Se ve muy, muy... Bueno, mae. Mae, ¿sabes qué bueno que era yo, mae? No, no. No aplaudan. No aplaudan. Mae, no sabes lo que costó encontrar esas tomas. No. Así es verdad. O sea, tomas, tomas donde se viera prono, no. Toda una leyenda del fútbol costarricense que ahora está dedicado, mae, a los programas deportivos. Tener tu programa en radio. Sí, sí. Experiencia tuanis. Sí. Radio hace cualquier idiota. Es... Lo digo por mí. No, es una experiencia bonita por el contacto con la gente, porque realmente nosotros tenemos un equipo de gente muy buena y hay gente que tiene mucha habilidad de comunicación, entre los que está Roy, Roy Myers, que es muy vacío y le gusta mucho la radio, entonces hemos hecho con él, con Marco, con Ramón Luis. Ramón Luis para pelear, para pelear. Sí, Ramón Luis. Tiene sus cosas, Ramón Luis, sí, sí. Este... Yo lo quiero porque, y también, hemos mejengueado y todo, pero es así. Sí, la gente... Él almorzando, pone todo, mae, qué rico el casado. No, no está rico, mae. Ajá. A este casado le saco la roja yo aquí. Sí, la gente a veces cree que con Ramón Luis se montan las cosas, pero no, él es así. No, él es así. Sí, sí, él es así. Él siempre tiene un punto de vista diferente al que tiene la mayoría, así es Steven Bryce. Steven Bryce, briseño, también tiene así. Tal vez todos estamos pensando en qué algo, qué tuanis, qué tuanis, empieza a hablar Bryce y todo el mundo termina así, qué feo esa vara. Así es. Es un agente nocivo. Sí. No, Steven Bryce. Es un agente granado de la liga de la comedia. Bueno, ¿cuántos días en el programa ya de radio? Un montón. Sí, tenemos... Ha pasado por 18 emisoras. Sí, realmente nosotros empezamos en Expert TV con el programa de tele. Estuvimos ahí, después se nos dio la oportunidad de pasar a Canal 7, después aquí entre demás y... No, no, o sea, manteniendo a los demás, ¿verdad? Este... Y después en el programa de radio, en Teletica Radio. Entonces, yo creo que nos ha ido bien. Tenemos un público que nos ha aceptado y yo creo que para nosotros eso es importante. ¿Qué te gusta hacer más? ¿Radio o ordeñar? Para la gente que no sabe, el señor además tiene cabezas de ganado. No, no. ¿Cuántas son incómodos? No. No, no, no. Vas a creer que... Es un vuelto que le dieron en ganado. No, no, no es así. No, no, no es así. Lo que pasa es que esas fotos que... Esas fotos... No, no, pero esas no son vacas. Son jugadores de esa prisa. No, no. Má, cambienme la toma, por favor. No, no, no. Má, Erick, son compañeros tuyos. No, no, no. Es que si me refiero a... Erick me la toma y dice, ¿cuántas cabezas? No. No, huevón. Parte del respeto. No. Entonces yo crecí en Turrialba. O sea, tengo que hacer una aclaración porque si no los turrialbeños me van a reclamar. Yo... Yo... Este... Eh... Por eso... No, no. He vivido... No, no, no. No, no. No, no. Yo nací en Turrialba. Yo nací aquí en la maternidad carita, aquí cerquita. Pero... Pero... A los tres días iba vuelo directo para Turri. Yo soy turrialbeño por los cuatro costados. Y... Y crecí ahí. Y... Mi abuelo tenía finca. Y... Desde que tengo su razón hemos estado en finca. Mamá, vi que... Vi que ahorita Turrialba otra vez no logró... Ya no va a poder... Sí, 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 sí. Vendete unas mil cabecitas y metele plata así. ¿No te parece un bonito objeto? Es que el negocio... Un TCU tuyo. Es que... Con Turrialba más. Turrialba primera otra vez. No, no. Es que el negocio del fútbol no es tan bueno. No es rentable. De eso vamos a hablar. Sí, sí. Porque no es... No es tan así como... Como se ve. Y... Es que yo... Yo adoro lo que hago. Entonces... Uno no puede estar en muchos... Pero diga más tiempo al programa de tele y de radio... No, realmente... O a todo lo que pasa en la finca. No, realmente nosotros tenemos un proyecto. Digo, el banco y yo. ¿Verdad? Para que... Sí, para... Pasa las de Elena. No, no, no. Tenemos... Solo los malitos. Solo los malitos. No, no. Tenemos una finca. Y dentro de... De la finca tenemos varias actividades. Una de esas... Tengo que decir una cosa. Cuando decís tenemos una finca. ¿Por qué una cosa es tener una finca? Porque yo incluyo la familia. No, porque yo incluyo la familia. Es que eso pasa cuando... Antes uno creció en otra época. Entonces, cuando mi abuelo, mi papá decía a mí, casa, a mí... Entonces, ahora ese lenguaje no se... Uno tiene que irlo cambiando. Porque uno es la familia de uno. Mi pareja, mi hija... Tenemos. Yo no me voy a meter en cosas que no me puedo meter. Pero el que a mí me... Esto me pasó con... A Otto Guevara un día le pregunté yo. Porque él dijo... No, tenemos un pedazo de tierra en Punta Arenas. Y yo le dije... Ajá. ¿Ese pedazo de tierra de cuánto es? Cinco mil metros. Y yo por dentro... Ese es un pedazo. Yo no tengo ni la puntica. Ni la tenés. Entonces, yo quiero saber... Esa finca... ¿Se puede decir cuántas hectáreas tenemos? No, son treinta y dos hectáreas. Apenas. Ajá. Son treinta y... O sea, solo te falta el cono del poaz. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 32 hectáreas bien pulsiadas. Sí, sí, sí. Ahí hemos... Ahí la regaló. los ahorros de la vida y hemos trabajado mucho. Digamos, cuando se compró, ahí eran potreros básicamente semiabandonados. Tan es así que las personas que nos vendían, cuando les dijimos, eso sí tienen finca, cuando les dijimos qué parte queríamos comprar, ellos no sabían muy bien cuál parte de tanto que tenían. Pero ahí la hemos ido desarrollando, ha sido un proyecto de vida y nos hemos enfocado mucho en la parte de sostenibilidad, en la parte de vivencia, tratamos de producir. Estás haciendo algo por el país también, entonces, qué bonito. Bueno, sí, porque es una cuestión de convicción. Producimos casi el 40% de los alimentos que consumimos, esperamos producir por lo menos el 70% de lo que consumimos. Aquí la pregunta importante es, ¿cuándo voy yo a esa finca? Cuando quiera, está totalmente invitado. O sea, sí, muy bonito el proyecto, yo todo quiero a esa finca, madre. Está totalmente invitado. Yo cuando voy voy con toda la familia, ¿verdad? Sí, sí, no importa, no importa. Y todo el mundo lo sabe, y los clientes lo saben, y todo el mundo lo sabe, este país lo sabe. Yo no me muevo sin ellos 18. No me muevo. Cuando tengo mi familia, no es mi esposa. Ahí estamos... Única de la vaquita. Estamos sacando los permisos para hacer unas casitas pequeñas. ¿Cómo sacando los permisos para hacer cuatro condominios? No, no, no. Lo que pasa es que... ¿Qué importa si tienes plata? No, 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 no es eso, no es eso. No importa, weón. Lo estoy diciendo para que se pueda quedar y que sus hijos vivan experiencia y que no me pase como cuando vino mi sobrino a Estados Unidos, yo tengo una hermana aquí en Estados Unidos, y cuando el madre vio que la leche salía de las tetas de la vaca, el madre decía, mira, yo pensé que la leche venía de los supermercados. No entendía que la leche no se producía en los supermercados, sino que entonces esa experiencia con... de... política también puede morir. No, 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 yo le quiero meterme en broncas, pero cuando a veces he ido a alguna municipalidad, este... ¿No te reciben? Es como si fuera el Chapo Guzmán, como si fuera un delincuente, pero eso pasa a todo el mundo que... Pero no te pasa al contrario, que me dicen, uy, madre, vino Erick. No, en algunos casos sí. Bueno, si el madre es Manu. En otros no, una vez yo fui a comprar unos... unos blogs y una cosa así, y... y el ingeniero que me atendió, y ahí se desapareció. ¿Sabes que hay más mucha risa cuando vos te hiciste unos blogs? Fuiste a comprar, madre, decime la cantidad de blogs que ibas a comprar. Y yo veía que... que el... que el hombre me atendió y se fue. Y ahí, no, no regresaba, madre, no regresaba. Y después le digo, compa, madre, ¿qué pasó con el hombre? Y me dice, madre, es que dice el hombre que hay dos más que el madre no soporta, paté yo a usted, madre. Y yo digo, madre, pero... pero eso qué importa, yo lo que quiero es que me vendan los blogs. O sea, yo no... El dueño de la ferretería de Izaguirre. Y entonces, no, no le pasan esos toques. Eso es... Eso se lleva, ¿verdad? Con eso tienen que vivir los... Sí. El zapris... o sea, el jugador zaprisista que se vuelve un ícono de zaprisa, toda su vida tiene que cargar con... con ese amor y odio. Vi la... vi la... la anécdota que contaste en la visión del día de la muchacha. Ah, de la muchacha que me gritó. Tenemos fotos de la muchacha. Ajá. Eso... eso pasa... o sea, pasa pocas veces. ¿Pero a vos te molesta? No, no, a mí no me molesta porque... ¿Por el tamaño? Mucha gente... no, no, porque mucha gente lo hace... lo hace por molestar y... ¿Y te ha pasado chascos así? Chascos ellos, sí, me ha pasado... ¿Pero todavía hoy en día? Sí, claro. No, sí, todavía pasa, sí. O que uno llega a un restaurante y alguien hace así, hijo de puta. Y yo le entraso a los años y digo, ¿pero qué te hice? Pero eso pasa poco. ¿Te frustré cuántos campeonatos? Una vez... El otro se hace el inocente, ese. ¿Cuántos goles decisivos te tapeen? Una vez, este... Yo fui a una óptica ahí y yo había tenido una bronca, una de tantas. Yo tuve varias bronquillas ahí. Este, una bronca en el Estadio de la Liga. Pero había un juntabolas como de once o doce años y... Dame un segundo, ¿están disfrutando la entrevista? Está buenísimo. Como de once o doce años. May, con los blogs metíamos pieza, may. Con la bronca, la canción de Liga de puta, la hubieran echado. May, ya no, ya no, seguí. Seguí. Y entonces, íbamos, el partido estaba parejo, pero íbamos ganando, íbamos perdiendo 2-1. Voy a hacer el toque como usted, que le quita goles al rival. Íbamos que íbamos perdiendo 2-1, pero nos estaban goleando, yo creo, como tres en la Liga. Estaba tapando vos. Pero en el momento en que íbamos 2-1-1, quería ir a juntar rápido la bola para jugar, para empatar. Y había un compa mío detrás, directivo de la Liga, pero es demasiado aficionado, demasiadísimo. Y cuando empezaba la bola, le dijo al junta bolas que se fuera o que me vacilara. Entonces, que cogía la bola y la tiraba para allá. Entonces, yo le empecé a decir al árbitro que el junta bolas, que quiera la vara. Pero yo el que quería embroncarme era al, ¿cómo se llama?, al directivo. Y un toque, salió la bola, el hombre la cogí, yo fui y se la quité. Y el carajillo, como que sobreactúa. Entonces, salió después en YouTube, portero, costarricencia, agrede, niño. Claro, está YouTube, usted se mete a YouTube y ahí está. Bueno, vos no sabes, vamos a darle un aplauso a la monta bolas. Y llego a la óptica. Quiero que sepas que el chamaco no camina. No, 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 no. Está mintiendo porque llego a la óptica y yo llego y dice... Yo parezco serio porque yo soy serio, le da la seriedad de mi mamá. Mi mamá es seria, mi tata, no, mi tata es súper... Le habla a las paredes, pero yo le da la desabara a mi mamá. Entonces, yo soy un poco serio, pero cuando yo llego, yo saludo a todo el mundo y toda la cosa. Y yo llego y saludo a todo el mundo y hay un maje como de unos 20 años y el maje de ella, sí. Pero yo no le doy pelota, seguro es que a uno le cae mal, no pasa nada. Y yo veo que en la óptica hay un silencio raro. Y yo, qué raro, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo. Y hay un silencio raro, hay un silencio raro, pero ya con mi jovialidad, digamos, me encanto. Todo el mundo... Todo el mundo empieza a vacilar y cuando ya entramos en confianza, le dice, maje, me dice, maje, Capi, yo soy morado. Yo fui el carajillo aquel que le hizo así. No. Claro, claro, yo lo conozco. Años después. Sí, años después. Y es morado, es morado, yo soy morado. Entonces, y las vueltas de la vida. Claro, yo no lo quería agreír, pero está en... Pero si ustedes se meten a YouTube, sale, portero, agrede. Tengo que explicarle a mi hija después con el tiempo que eso fue mentira. Ah, Elonis. Yo llegué al país hace muchos años y entonces a mí me tocó. Cuando yo llegué era la época dorada de esa generación que fue a Corea y Japón. Pero también me empecé a enterar de cosas. ¿Vos sabías que hay una canción que te hicieron en esa época? Sí. La de Postmortem. Sí, yo no sé, yo, yo, o sea, yo me di cuenta después, yo no sé hace cuánto fue... ¿Sabes cómo se llama la pieza? Sí, 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 me cago en la... No, además, además, una cosa es, yo, yo me imagino al grupo, al grupo Postmortem en un ensayo diciendo, oye, todos los maje, no sé, este, manudos. Tal vez, pero el público sabe de qué se trata eso, no sabe. No, puedes explicar, están los manudos de Postmortem, que es una banda nacional, y dicen, madre, descarguemos nuestra furia, nuestra ira. Hagamos una canción, entonces tengo la letra, el contenido, madre, todo contra Lonis. Y le ponen un derroche en el título. La canción se llama, Me cago en Lonis. ¿Usted la puede buscar? Yo me imagino que la letra dice... ¿La has escuchado alguna en la pieza? La he escuchado en algunos estadios. O sea, el coro lo escuchaba en algunos estadios siempre, ¿verdad? Pero... No, nada, o sea, yo no los conozco. Bueno, yo no he jugado, yo, yo no he, a mí que raro, porque por eso quería traer alónima, yo no he jugado en Zapriza, en la liga, a mí me pasa lo mismo en todos lados, yo llego a un restaurante, ahí llegó ese hijo de boda. No, pero tampoco es como vos, no me metas en esa vara, o sea, la mayoría de gente me quiere. No, pero sí, sí tenés razón, sí tenés razón. Aquí le damos también, tenemos un hashtag que es sin peladas con lonis, para poder ir a un corte comercial y venir, porque tenemos dinámicas siempre para los invitados, unas dinámicas que nunca se han hecho en televisión, ahora vas a ver. Pero bueno, vamos rápidamente, arroba mora c jorge, le mando un saludo en Twitter, nos pone, ¿cuál era la bronca con Javier Delgado en la cancha cuando jugaban? Me acuerdo que se tenían un pleito, viva la liga. Sí, yo le digo, 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 yo le digo. Es que, no, yo con Javier y yo, vea, yo le tengo mucho aprecio a Javier. Al Chérife. Sí, digamos, le tengo mucho aprecio, es una persona muy inteligente, pero tuvimos una diferencia, una diferencia por algo que él dijo. Entonces... ¿Qué, vamos a contar aquí? No, no lo puedo contar porque no está... Para que se haga viral. No, 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 no. Un poquito y yo lo descifro un poquito. Entonces lo que pasó fue que en un clásico, eh, eh, vea, yo, yo tengo un, 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 que... Que para algunos es un defecto, yo no puedo andar a medias. Yo no puedo andar a medias Si yo tengo que decirle algo a alguien Yo se lo digo de frente, yo no tengo problema Pero Chelyt la cagó metiéndose en algo personal Yo no voy a juzgarlo a Javier Menos tanto tiempo después Pero el día que lo A manera anecdótica que esté él Entonces viene un clásico Y como yo defiendo Y viene a quedar la mano Cosa en que yo siempre estaba en desacuerdo En que los jugadores se den la mano Antes de cada partido O sea, yo estoy en desacuerdo Porque hay una de la liga Eso sí voy a decir, Juan Carlos Arguez También buen compa Arguez, próximo martes y no hay en el en Entonces yo de pollo Yo me voy de pollo Y uno tiene los guantes Entonces uno saluda aquí Y yo veo que Perdón grande Perdón Julio No te explicamos Es que vos has visto Digamos Juventus Real Que todo el mundo está preocupado La mano cristiana Pero puede estar Casemiro Así Así funcionó Y entonces que empecé a darme cuenta Que hacían un toque Digamos Antes se usaba mucho el aceite ese Para masajearse antes Entonces los más se ponían en la mano Y donde me hacían así Me llenaban el guante de aceite Entonces Claro ¿Estás seguro que el aceite era para eso? Claro Entonces que decidí yo hacer Cuando Para que no dijeran A mi no me Yo digo que Ese protocolo de saludar Entonces se saluda al final Digamos Sí ganó Sí Entonces Entonces que hacía yo Tome aquí Papi Entonces cuando me llegó Eso que Javier Tuvimos esa diferencia con Javier Yo no leí la mano No se la di Yo estaba enojado Estaba en desacuerdo Y no se la di Entonces se armó Pero yo nunca he Yo nunca he dicho eso Públicamente Porque él no está A manera anecdótica Cualquier día Cualquier día Yo no le cuento al Sheriff No, no, no Sheriff Estuales Bueno vamos Vamos Tengo muy buenos amigos En la liga Digamos A nosotros Mi compañero De De habitación siempre En la selección Era El Pato Y Tenemos una excelente amistad Y fui a la fiesta De Todos sus hijos De cumpleaños Una cada mes Vamos a dejarlo ahí Mejor Experiencia Esto lo pregunta Arroba Arias Guión bajo Moya Mejor experiencia Y tapada De su carrera Futbolística La mejor tapada Es que fueron tantos No Cuando yo 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 Hay dos Hay dos Hay una Contra Estados Unidos Estamos jugando Eliminatoria En el estadio Saprisa Marco Sur Estamos jugando Contra un buen equipo De Estados Unidos Y ellos tenían Un lateral Que se parecía A Marcelo Por su juego Digamos Era más Delantero Que lateral Entonces llegaba Era muy rápido Potente Y llegaba Y le pegaba Muy bien Le pegaba duro Y estaba En el marco sur Y viene un remate El hombre Y le pega Como entrando al área Como unos 5 metros Le pega al rastrero Pero como Todo el mundo Estaba esperando El centro Había mucha gente Metida en el área Y tenían un delantero Número 9 Muy bueno De Estados Unidos Siempre se me va El nombre Pero era muy bueno Saltaba mucho No era tan bueno No era muy bueno Goleador Y entonces Donde la ola Viene al punto penal Y viene rastrera Cuando ustedes ven Que el portero Está así Es que está viendo La ola Está tratando De ver Que no le tapen Muchas veces La gente dice Como no tapo eso Pero cuando uno Está así Y alguien le está Tapando Cuando se da cuenta Y ya la viva Adentro Entonces cuando yo veo Que el madre remate Igual la puta remato Y el Segui 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 Y viene la ola Balazo Y este delantero Llegó y la taconeó Así pum Rastrera en medio De todo el mundo Y yo me tiro Pa Y la agarro así Y llegó Alan Oviedo Nunca se me olvida Llegó Alan Oviedo Y me decía Y puta mi amor Mi amor Mi amor Porque ganamos Dos a uno Y era un partido De clasificación Para el mundial Y me decía Alan Oviedo Yo tengo la toma Y mi amor Te amo Te amo Jugaba con heredia Pero hasta ahí Y otra Es la La famosa tapada En el marco sur De la liga Que dicen que fue gol De miso Pero no fue Ese Ese No fue gol No fue gol Yo apuesto lo que sea No fue gol Eso ya es una historia Que quedará No fue gol No fue gol Que me hizo todo Lo que En tiro libre Lo que le daban Era gol Tiro libre cerca Hasta que llegue yo No vamos a hablar de jugador Porque tengo Tengo muchas preguntas Esta la quería hacer yo Pero Uno cuando está Mejengueando El portero Tiene la oportunidad Dependiendo de la mejenga De estar viendo Todo lo que pasa Y Tiene que estar atento Pero se puede tirar mal La mejenga Hay algún jugador No me vas a decir Ninguno de la señora Porque no te vas a atrever Pero que vos Estando de pronto En la selección De otras selecciones Vos decías Este maestro está acá Porque es amigo del técnico Es una perra Que vos digas O sea Jugador malo Ahora Si es de la selección Mejor me sirve más Porque Crea más O sea Que yo haya dicho Que este maestro Tiene que estar jugando Que vos está jugando Y vos le decías A tus defensas A ese ni lo marquen Una mona No No me acuerdo No 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 Esteban de percance Es más Sí Pero vos Es que En esos casos La lengua Castiga mucho Digamos E E E E E E No 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 Digamos Por ejemplo Steven Bryce Que fue compañero mío Compañero y es buen amigo Steven Bryce Un chavalazo E Steven Bryce No pateaba muy bien En los entrenamientos Yo lo vacilaba mucho Porque ahí en remates Steven Bryce Patea siempre como Con patelora Como con chamble Así Siempre Sí Sí Se le dice Y entonces yo en los entrenamientos Decía No me puede hacer goles Digamos Lo de Bryce Es cerca del área Y se hace una bronca Yo me acuerdo Él se tuvo que ir para la liga No fue que Que se fue Se tuvo que ir Porque no lo querían contratar Porque Bryce Es medio romper Entonces Él se fue para la liga Primer partido Llega Le queda picando Pum Y la mete al ángulo La mete al ángulo ¿La lengua castiga? Claro Entonces Fue una estrategia Ser una perra De ocho años No, no, no Es que él no No era el fuerte de él 10 temporadas Mamando Y en el clave No, no No era el fuerte de él Y llegó La metió Llega al otro partido Y la vuelve a meter Ay, madre Cinco minutos Para que se acabe el programa ¿Cómo puede ser? Un aplauso para Lonis Esta hora se fue Vení Ah, ok Ok Ya entendí Es que tenemos una dinámica Porque como ahora Verás No me pongas a ser ridículo No, no, no Ya lo hiciste en el arco Ya no Ya lo hiciste en aquel partido Contra No, pero vamos a ir A un pequeño cortecito comercial Para poder preparar la dinámica Exactamente Porque no me di cuenta a la hora Que qué delicioso Hablar con gente así humilde Tranquila Ahora lo dijiste, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte Y venimos Porque tenemos dinámica Para el señor Eric Lonis Oye, sin pelas en la lengua Ya venimos, ya venimos Sin pelas en la lengua 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 Tenemos dos dinámicas A escoger Como ahora Entonces ya no soy portero De la CL Ahora tengo cabezas de ganado Y soy Baquiano Soy allá de la finca Entonces ¿Sabes enlazar O sabes ordeñar? ¿Qué sabes hacer mejor? Ordeñar ¿Ordeñar? Sí, claro Preferí Porque tenemos para enlazar Pero también para ordeñar ¿Sí? Hacemos ordeñar Era menos ridículo Enlazar Pero si querés ordeñamos Señoras y señores El señor Eric Lonis Nos va a dar hoy Nos va a dar hoy Una clase de ordeño Acuérdese para acá Señor de la finca ¿Sabes? Vean el estómago En los cuartos estómagos ¿Verdad? Vésteme mis tetas Yo soy vaca ¿Ok? Eric Entonces No, así se ve como raro Mejor como así ¡Ay! Suave Suave Es que estoy en periodo de lactancia Ya, ya Más, yo voy a llegar ¿Verdad? Entonces vos Con mucha maña Le abrís el hueque ¿Cuál tetas te gusta más? Las cuartos Las cuartos Eric El manotas Las cuartos Las cuartos Entonces Yo voy a llegar ¿Verdad? Yo me pongo En posición de vaca Que van a ordeñar Y nos vas a enseñar Cómo es el ordeñar Que los chiquitos En la casa Aprendan Que la leche No viene del supermercado Sino de la vaca ¿Ok? Música de vaca Ok Esto es lo que tenemos De música Bacacarrote Todavía no hay más Mmm Ah no Esto lo trae el que ordeña Ok Yo haciéndole todo el trabajo Por acá Por acá Bueno Acaríceme Acaríceme No 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 Usted tiene que dar Usted tiene que dar La leche siempre Ok O sea lo primero Pero a las vacas Se les acaricia Antes de ordeñar Esas Esas otras Este Lo primero es Digámosla Música de vaca Música de vaca Sí pero así no No soy una vaca Soy una vaca De jeja Música de vaca Música de vaca Música de vaca Música de vaca ¿A qué le vamos a poner A las Pateo y todo A las tetas Para Ok lo primero Es limpiarla Primero la limpiamos Y después la despuntamos Acuérdense que las vacas También se cagan ¿Verdad? Despuntamos La leche que trae En la punta Esa no se usa Digamos Se bota ¿Te gusta esa música vaquera? Sí 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 Ok Se despunta aquí Sí 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 Se despunta Erick Hay una forma De saber si la vaca Se está excitando Mucho manoseo Mucho manoseo Ok ya despuntamos Ponemos aquí Hoy me desconté Muy vacinado Un aplauso para el Iloni Señores Y así se ordeña Madre Se muere de hambre ¿Verdad? Ahora que Ahora que No me dejaste Tenemos que No pero perdón Es difícil ordeñar Ya hablando de Chile O sea Uno va a estos lugares Y ahí le Pero ya No no ahora Nosotros ordeñamos con máquina ¿Con máquina? Sí sí con máquina La mayoría de la leche Que consumen los costarricenses Este no No es ordeñada mal Vamos Hay una serie De controles de calidad De higiene Que hace que los costarricenses Tomemos leche De una extraordinaria calidad Inocuidad Y hasta en el control Del lato ganadero Digamos No vamos a decir Nombres de empresas Pero la mayoría De las empresas Por una cuestión De política del país Este tomamos Leche de muchísima calidad De muchísima calidad De muchísima calidad Madre Los invitados siempre se van con una visita Le fascina el reggae roots Madre Reggae Entonces a ver Una piecita ahí Para ir despidiendo Matizando A ver si esta Ah man Redemption song O sea Usted no sabía de esa Sí 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 Bob Marley Apaguen la luz Y saquen el encendedor Esto es muy bonito ¿Canta? ¿Canta? No podemos una de las conocidas conocidas Nos has conocido Nada más conocido Esa es el himno Del rey del reggae Entonces ahora Buffalo Soldier No se la saben ayer Madre Yo al madre Lo veo como que mejor No No ¿Curse piloto? ¿Curse piloto? Bueno aparte de la teta y esto Traemos también una peluca rasta Para que bailes No mentiras No vas a tener que bailar Señores vamos a despedir a Don Eric Lonis No sigan Váyanlo bajando Váyanlo bajando Madre Rápido Antes de irnos Porque se acaba todo el tiempo Programa de radio ¿Qué días? ¿A qué hora? No En radio no estamos ahora Porque vamos con un proyecto diferente Con el canal También ¿Nos echaron? Sin momento Si igual es el protocolo Somos amigos No, no, no Pero estamos Está en reingeniería El proyecto No, no Estamos en TV más ahora Los lunes a las 8 Y en vivo Y igual los domingos en la mañana En canal 7, 8, 9 ¿Ese es el que yo veo? Es el que usted ve Sí, ahora hay que ver El de las 8 Que ahí me eche el play Todo el domingo Que si McDonald's Que la amarilla Que estoy de acuerdo Sí, sí, sí Ramón Luis Es necio más O sea muchas veces Estoy de acuerdo con él Pero madre Se gana una broma Yo a veces he creído Que le van a pegar su Al aire No, no, no Ramón tiene su Qué buena Un aplauso Ya una de Pegamos una No, no, no Antes de que el programa Se acabe Porque de verdad El aprecio y cariño A los chillax Que están en Guanacaste Donde sí les pagan Y muy amablemente Amigos Porque son amigos Desde hace muchísimos años Que conozco sus carreras A don Julio Najera Desde sus inicios Con Akashi Luego en su proyecto solista Y a Pedrito Camani Con los Govinda Y también con Se manda solitario Dos buenos músicos nacionales Que nos acompañaron hoy Y el aplauso Y el agradecimiento Para ellos Por hecho no No tuviste que contar La anécdota De cuando te iba a saludar Y boté todo un fresco Como de litro y medio En su hijo Encima de mi hijo Ya veo que ya lo vas olvidando No, mi hijo ve a Pedro Y papi vámonos Vámonos Tiene el síndrome Del juntabolas Pobrecito Madre Muchas gracias Tú, tú, tú No Cigarrillos de chocolate Bueno Bien, bien, bien Por los músicos Invitados del día de hoy Y por supuesto Ay, sí Ay, tenemos Espérese Capi Tenemos aquí un premio Para usted Es una olla con leche No me interesa Le vemos la piel Un poco Tengo que hacer una mención Vemos que tu cutis Capi Esto es un Nunca lo he sabido decir Es un facial Para que usted se vaya al spa Los relajen Le limpien los poros Le ponen los colochos más largos Lo que usted quiera Si usted no tiene tiempo Igual puede ir su doña Porque esto vale por un año Durante 38 sesiones Sí, huevo Es una sola Es una sola Es una sola Una sola Y tenemos además Tengo que tomarle foto oficial Porque las gorras hay que vendernas Alguien tiene que pagar Capi Gorro oficial de Ah, buenísimo Yo soy Tico Yo sé que en su casa ya tiene como 12 Pero una más Muchachos Pagamos con gorro No sea muerto Ya, hombre, Pedro No, no, eso son para ustedes Toca abril, la verdad Sí, sí, por favor Bueno Capi Los éxitos en todo lo que siga Muchas gracias Invíteme a la finca Que yo sí, huevo No, no, no Me gusta navarro Vamos a la finca La pasamos travis Eric Lonis En Sin Pelas En la Dengo Muchísimas gracias Gracias